Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Aledines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol, la pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol, jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y encuérdate de todo en nuestra web. Contagiate tú también de la fiebre, la fiebre naranja de Cibao FC. Buenas noches, señoras y señores oyentes de la Voz Radio ERDE. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana. Donde les saluda un seguro servidor, Xavier Cabalso. Nos damos cita como cada noche a partir de las 8 pm para hablar de fútbol dominicano. Es aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, sin duda alguna, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y con una jornada informativa por delante interesante. Nos vamos a ir a Bonao, como no, y hoy hablaremos del fútbol del patio con nuestro buen amigo Quique Costa. Una vez concluida la entrevista con Quique, nos iremos a Azua, donde hablaremos con Franklin Félix, que es un miembro de la asociación de Azua, y con él, bueno, explicaremos lo que se está viviendo en la asociación, con todo el proceso electoral y demás. Sin duda alguna, como les digo, una jornada muy interesante, la que tenemos por delante, informativamente hablando. Pero sin más dilación, y antes de entrar con nuestros invitados, yo hoy he puesto un tuit en redes sociales que parece ser que ha levantado un poquito de expectación y expectativas, pero bueno, no es que sea nada nuevo lo que he dicho ahí, porque los que estamos cada día, pues, viviendo el fútbol dominicano de cerca, pues, tenemos conocimiento de lo que se mueve en él y de lo que está pasando en todo este proceso que se ha iniciado en, bueno, en el fútbol dominicano, ¿no? Y en las últimas fechas, en los últimos días, en las últimas semanas, inclusive también a veces en las últimas horas, pues, muchos estamos especulando o hablando, ¿no?, de aquellos precandidatos que, bueno, se están presentando, todos los conocemos, los vamos a recordar, el señor Adalberto, el señor Baliño, el señor Gómez, el señor Guerra, el señor Fito, el señor Rubén, y, bueno, aquí cada día tiras la moneda al aire, ¿no?, y uno empieza a hacer sus cábalas, empieza a hacer sus cuentas, ¿no?, y a nadie le salen porque hablas con unos y hablas con otros, y, verdaderamente, pues, cada uno te explica su historia, evidentemente favorable a él, y, entre todos ellos, pues, te van diciendo, pues, ¿cuál es el, no sé?, el apoyo que, en teoría, tienen para este evento, ¿no?, para esto que vamos a tener próximamente dentro de, bueno, para las elecciones, ¿no?, ¿cuáles son los avales, hablando con propiedad, que a ellos les respaldan y que van a estar en el punto de salida? Pero, claro, si uno te dice que tiene 5, el otro te dice que tiene 10, el otro te dice que tiene 14, el otro te dice que tiene 7, habiendo nada más que 18 asociaciones, independientemente de los clubes, pues, a uno no le salen los números, porque ellos, cuando hablan del apoyo, hablan del apoyo asociativo, porque todavía hay incluso alguno que no asimila de que los clubes profesionales van a votar sí o sí. Pero, como les digo, bueno, uno empieza a hacer sus cábalas, empieza a hacer sus números, su numerología, está claro, y no cuadra, no cuadra cuando se sabe de que cada aspirante a precandidato, pues, debe de obtener un aval de 3 asociaciones, que le respalden esa precanda ideatura, ¿no? Y, señores, que no, que uno puede, como les digo, hacer todas las cábalas que usted quiera, y a uno, pues, se vuelve un poco tarumba, se vuelve un poco loco, y, en ocasiones, intenta pensar y piensa, ¿no? De que, piensan de que uno puede ser ignorante, puede ser imbécil, y que se le puede engañar muy fácilmente. Está claro de que esta postulación a la Federación Dominicana de Fútbol, de una forma u otra, hay algunos precandidatos que están afrontando, con proyecto, con seriedad, con ilusión, con ímpetu, con ganas, el futuro del fútbol dominicano, y hay otros precandidatos, que, aunque reúnen las mismas condiciones, asociaciones, saben de que van a estar, o van a quedar, en una segunda fila, porque no van a conseguir el apoyo de esas asociaciones, que le van a dar opción a la presidencia. Y esto, ya está conllevando, en muchísimos casos, de que se empiecen a hacer llamadas para, bueno, medio ofrecerse, medio no ofrecerse, medio insinuar, y en ocasiones, ni eso, sino ya directamente, una colaboración impronta, de estar en la plancha del candidato que él cree que va a tener más fuerza. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Bueno, yo no lo calificaría de una forma ni de otra, yo diría que, lo más interesante, es que, al menos, está habiendo un gran movimiento, para, que el fútbol dominicano tenga, más puertas abiertas, a su construcción. Pero también hay una cosa, y esto está, es claro y es obvio, de que, hay muchos candidatos, o algunos candidatos, de que, las cartas, las tienen muy claras, las que van a poner encima de la mesa, y que van a ir, sí o sí, pero sí o sí, a por el chance, de ganar, con su proyecto único, estas, estas elecciones. Por lo cual, yo, con mi numerología, con mis cábalas, con mi ignorancia, con mi sapiencia, no doy más, de que tres, como mucho, van a estar, en ese punto de salida, para intentar convencer, ya de lleno, a las asociaciones, a los clubes, con sus proyectos, y que en ellos, estas asociaciones, estos clubes, depositen la confianza, de, que, van, a dejar, en sus manos, el futuro, del fútbol dominicano, pero esto, señores, es, siendo, muy optimista, pero, que muy optimista, ¿por qué? Pues, porque, por suerte, o por desgracia, yo, en este caso, diría, que por desgracia, muchas asociaciones, o la inmensa mayoría, o todas, ya tienen, bueno, en su chance, previsto, y lo hemos escuchado aquí, ya en alguna ocasión, el, 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 el caballero, que van a votar, o la plancha, que van a votar, eso, lamentablemente, para mí, no está del todo bien, y por qué dirán ustedes, porque yo creo, no solamente, en el aspecto deportivo, sino también en ocasiones, en el aspecto político, uno tiene que, escuchar, las propuestas, que el que va a mandar, te, te hace, mire, yo les voy a, a contar una, una pequeña anécdota personal, o sea, no, yo puedo tener, mi ideología política, de derechas, de izquierda, de centro, la cual me reservo, pero lo que sí que les puedo decir, y esto, lo he comentado, en alguna ocasión, con, con amigos, y también con, en algún que otro medio de comunicación, de que, cuando, se realizan, elecciones, en la cual, yo tengo, voz y voto, en lo primero que me fijo, es en el proyecto político, de los partidos, que van a optar, al poder, les digo, que en ocasiones, he votado a la derecha, les digo, que en ocasiones, he votado al centro, y les digo, que en ocasiones, he votado, a la izquierda, muy difícilmente, muy difícilmente, lo he hecho, por convicciones, de partido, y siempre lo he hecho, por las condiciones, de aquel, que estaba al frente del mismo, al frente del proyecto político, pero, evidentemente, porque si no sería incoherente, con lo que yo les estoy explicando, una vez, me ha presentado, y me ha postulado, su organigrama de trabajo, su proyecto de expansión, su proyecto de desarrollo, su proyecto, bueno, el que sea, a estas alturas, que se están realizando ya, o a partir del próximo viernes, perdón, se van a empezar a realizar, las elecciones, a las asociaciones, de República Dominicana, resulta, que yo les diría, que el 99.5, fíjense ustedes, no digo el 100%, porque también puede haber alguno, que sea y volátil, tienen, su opción, de candidatura, hecha, y hoy por hoy, hoy por hoy, que yo recuerde, los que han hecho más o menos, una postulación, de programa, al menos a nivel público, en medios de comunicación, han sido, por ejemplo, el señor Héctor Gómez, ha sido, por ejemplo, el señor Adalberto Rodríguez, ha sido con sus matices, en ocasiones, el señor Cito Guzmán, ha sido también, el señor Juan Guerra, pero dos de los grandes, transatlánticos, de estas, de este, de esto, de esta andadura, que nos falta por caminar, importante andadura, que son el señor, por ejemplo, Ángel Balinio, el señor Rubén García, a día de hoy, todavía no han hecho, no han dicho ni pío, inclusive, inclusive, a Petit Comité, sí, pero solamente a Petit Comité, pues, han dicho, que se van a presentar, o se van a postular, como presidentes, de la, a la Federación, Dominicana de Fútbol, y que no lo harán público, hasta que no, evidentemente, se convoquen las elecciones, porque entonces, a partir de ese punto, ellos quieren presentar ya, su proyecto, si lo tienen. Esto, está bien, o está mal, o está regular, cada uno que piense, lo que, buenamente le plazca, pero, fíjense ustedes, si las elecciones, van a ser, el próximo, la próxima, primera quincena, del mes de enero, del año 2020, y, si nos quejamos, de que la comisión normalizadora, pues, tardó, un mundo, en visitar, a todas las asociaciones, del país, si tienen que ir, todos los precandidatos, a visitarlas, pues, el trabajo, para explicar proyectos, o sea, porque ya se conocen, pero para explicar proyectos, y combatir, el proyecto del, del contrario, y debatir, en medios de comunicación, y, y demás, y demás, y demás, y demás, pues, casi bien, nos vamos a quedar sin tiempo, porque, se prevé, y se postula, de que muchos de esos precandidatos, hasta, el próximo, mes de, de noviembre, a la conclusión, del mes de noviembre, y diciembre, señores, casi bien, es, es inhábil, porque, estamos en, en navidades, pues, no van a tener mucho, tiempo, para poder, presentar públicamente, y, y también, a asociaciones, todo su postulado, pero, bueno, es lo que, nos ha tocado vivir, es lo que, nos toca, ir pasando página, poco a poco, cada día, es lo que, lo que, nos toca analizar, es, todo eso, que está conllevando, esta, esta situación, ¿no? ahí lo tenemos, ahí lo vemos, ahí lo escuchamos, y, ya irán pasando, ya irán pasando las fechas, iremos viendo, si, si, se va, si se va, cambiando, el rumbo, o no, de todo esto, pero, el inicio de la conversatoria, el inicio de la exposición, el inicio de la apertura, del programa, porque, tampoco me quiero extender, mucho más, ya que tenemos, esos invitados, era, el comentarles, lo que se está moviendo, entre, entre bastidores, ¿no? Porque, todos sabemos, que esa, 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 esa línea de salida, está super poblada, pero, ya les digo yo, que, la línea de meta, que va a llegar un campeón, sea quien sea, cuando se vaya a hacer, el primer relevo, no van a quedar los seis, sino que, como mucho, como yo les diga, les decía, van a quedar tres, pero, a todo esto, se va a añadir, una, un problema, importante, que las próximas horas, pueda hacer saltar, o los próximos días, pueda hacer saltar, las cábalas y números, que tienen muchos precandidatos, porque, ustedes, ustedes saben, lo que pasa en las elecciones, ¿no? Esta, esta asociación, esta asociación, esta asociación, este presidente, esta asociación, este presidente, me, me apoya, me apoya, me apoya, pam, 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 y le salen, le salen unos números, ¿no? Pues, los candidatos, saben, porque ellos, lo saben, de que, de esos números, van a tener que descontar, si no cambia mucho, las cosas, así, rápido, casi, a cuatro asociaciones, porque, como les voy diciendo, en los últimos días, en las últimas fechas, la comisión normalizadora, está, perfilando, alguna que otra irregularidad, que hay, en cuatro asociaciones, que tienen nombre y apellido, yo públicamente, no las voy a decir, hay otra quinta, que parece ser, que, que, que lo tiene todo el chance, de poder, saltar la barrera, pero, hay cuatro, que, conforme, van, pasando las fechas, cada vez, lo tienen, lo tienen, más complicado, inclusive, algunas de ellas, inclusive, algunas de ellas, luego, saldrán criticando, de que si esto, de que si lo otro, es que nadie me escuchó, y que nadie me, nadie me dijo, y nadie, 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 saben ustedes, que la culpa, siempre la tiene, el mundo, menos yo, pues, algunas de ellas, han tenido a su alcance, la posibilidad, de solucionar, la posibilidad, de solventar, la posibilidad, de, arreglar, esa problemática, y por el, mero hecho, del protagonismo, puro, y duro, importándoles una mierda, el futuro, del fútbol, en su provincia, y simplemente, el querer, estar, adelante, y al frente, de esa provincia, porque parece ser, que la foto, sale mucho más centrada, pues, bueno, eso, eso, ha conllevado, o está conllevando, de que, alguna provincia, la veamos fuera, de aquellas 18, que todos conocemos, y, que no, van a estar, por, chance personal, dentro, de, las, regularizadas, o normalizadas, o admitidas, por parte, de la Federación, Dominicana, de Fútbol, pero no me extiendo más, esto, lo continuaremos hablando, en los días venideros, vamos a hacer un alto, en el camino, y nos vamos a ir rápidamente, a hablar, con nuestro primer invitado, el señor, Quique Costa, Si te gusta el fútbol, y eres de Puerto Plata, no debes en ponerse en contacto, con Atlántico Fútbol Club, en su escuela, con categorías, desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete, y Juvenil, podrás inscribirte, por una cantidad, de mil pesos dominicanos, y una mensualidad, de 500, llama, al 829-330-9335, repito, 829-330-9335, las prácticas, el lunes, martes, nueves y viernes, de 4 a 5.30 pm, ¡Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club! Una pasión que se viva, se expande, un gato, un tagnato, a todos, a todos, pasión que es un buen fútbol, la pasión del ciudad, el equipo más alegre, gol tras gol, ¡Gol! Pujada, asimillada, no te pierdas, te pierdas, gol de tu libro, visita los estadios, síganos en redes, y enredas de todo, en el estrés, contagia te pida, mire, la fiebre, la fiebre, el naranja, de Star, UFC. Ahí estamos haciendo ya el llamado para nuestro primer invitado, el señor Quique Costa Lo que pasa que puede ser de que no tenga línea de internet Y lo vamos a coger a través de la línea telefónica normal, la línea de celular Vamos a ver si podemos hablar con el señor Quique Costa Que ya hemos coordinado con él esta tarde la entrevista, la tenemos pactada ya desde hace unos días Y vamos a marcar ese número, venga un segundito, ahí estamos ya lanzando Vale, ya estamos haciendo el llamado del señor Quique Costa Aló, Quique, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Yo encantado, feliz de tenerte en sintonía porque hacía mucho tiempo que no estabas aquí en la voz radio Gracias por atenderme Un placer, Javier, sabes que siempre estamos ahí y cuando podemos estamos a la orden Así es amigo Quique y bueno, a mí es que hablar contigo últimamente Porque la primera fase de los programas siempre te llamaba como director deportivo de Pantoja Y hablábamos de fútbol profesional pero en las dos últimas intervenciones que has tenido aquí en la voz radio Pues hemos estado hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona Que es el fútbol del patio Que últimamente estás metido al 100% con él Sí, la verdad que sí, bueno, a la salida de Pantoja Me dediqué a tratar de organizar un poquito lo que es el fútbol en la provincia de Monseñor Noel Que creo que parte de lo que está pasando en casi todas las provincias O en unas cuantas provincias El tema un poco de la organización, de que los clubes se puedan regularizar De que hayan más competencias De que también se capaciten los entrenadores, los profesores Y bueno, la verdad que cuando llegué me encontré con gente con ganas Gente interesada sobre todo en aprender Y niños con muchas ganas, ¿no? Entonces la verdad que no me costó nada Más allá obviamente del tiempo que le dedico Que es completamente voluntario Pero bueno, la vocación siempre te lleva a eso, ¿no? A hacer cosas que a veces te regaña tu mujer Y te dice que no traes plata a la casa Pero sí, no te veo, o sea, no entiendo bien cómo es el tema Pero bueno, nos gusta, nos apasiona Y en lo que podemos, yo siempre digo Que mientras uno tenga fuerza y voluntad de hacer las cosas Todo lo que recibamos siempre hay que darlo, ¿no? Y en este caso lo mismo Toda la gente que a mí siempre me ha tratado bien Siempre me han abierto las puertas A donde he ido Yo no soy quien como para negarle nada a nadie Y la verdad que, bueno Estamos haciendo un lindo trabajo Acá en la provincia Y ha crecido muchísimo El fútbol infantil sobre todo Infantil y juvenil Quique, ¿cómo se vive eso de, bueno Estar pendiente, por ejemplo, de un campo como el Félix Sánchez Que te preocupa la grama De que, madre mía, que no me lo han arreglado Bueno, y ahora que te vas a un terreno de juego Y es invadido por unos desalmados Con unos carros que te lo destrozan ¿Eso cómo se asimila? Bueno, mirá Yo les dije a todos los dolientes de aquí del fútbol Acá hay gente de hace muchísimos años En el fútbol Gente que, bueno, que ha sido hasta presidente de la asociación Gente que tiene academias Que siempre han tratado de Bueno, de poner la semillita con el fútbol De tener su escuelita De jugar Ellos mismos jugaban en lo que era la liga mayor Y ellos, obviamente, del fútbol Acá hay gente de hace muchísimos años En el fútbol Gente que, bueno, que ha sido hasta presidente de la asociación Gente que tiene academias Que siempre han tratado de Bueno, de poner la semillita con el fútbol De tener su escuelita De jugar Ellos mismos jugaban en lo que era la liga mayor Y eso Y ellos, obviamente, del fútbol Acá hay gente de hace muchísimos años En el fútbol Gente que, bueno, que ha sido Parece ser que se nos ha quedado el revolvorio ese, señores Que a veces yo no sé por qué pasa En estas llamadas Que queda como frisado Vamos a volver a llamar aquí Sí que te estábamos escuchando en reciclo Siempre te estábamos escuchando lo mismo No sé por qué Ah, ok, ok Lo que decía era que Que yo les decía a los dolientes de acá Que debería Lo que tenían que importarles, sobre todo Más que quejarse como personas Que les duele Que utilicen esa cancha para otra cosa No sea fútbol Es poder organizar su club Crear su club Estar federado Para poder realmente ahí Poder reclamar Como empresa O sea, como uno O un eje Como un club Entonces Obviamente que nos duele a todos Que hagan ese tipo de actividades Porque realmente es un atropello O sea, una cancha de fútbol Que la utilicen para algo que no es ese deporte Pero Al final Es lo que hay O sea Ahí Lamentablemente no pudieron terminar El estadio de béisbol Entonces Los peloteros se van Al espacio que ven Y hay que compartir O sea, y hay que buscar la vuelta Porque si no No hay otro O sea El otro que hay es privado Que es el Centro Educacional Bonao Que es un campo espectacular Que bueno Que yo tengo el privilegio de poder utilizar Pero Pero a nivel Obviamente público Es muy difícil Hay muy Muy pocas canchas Una precariedad tremenda Y es parte de lo que pasa En todas las provincias O sea, esto no es Algo diferente Entonces Yo lo que le digo a los muchachos Es eso O sea, hay que Organizarse Y tratar de tener más fuerza Porque uno cuando va A un ayuntamiento O cuando va A un ministerio de deporte Tiene mucho más fuerza Si es Una Una organización No como una persona Física Que va a reclamar Que podría reclamar Y hacer una huelga Pero no va a tener Las mismas fuerzas Entonces Por suerte los muchachos Han entendido eso Y se han organizado Ya tenemos dos clubes Este Completamente regularizados Tenemos uno Que está en proceso Ya final Y tenemos dos Que bueno Que están Tratando de hacer Todos los documentos Todo el proceso Para bueno Si Dios quiere Por enero Ya tener también Ese proceso Y bueno Tener cinco clubes Este Creo que Es importante Para Para poder Con lo que viene En la federación Poder estar Presentes Seguro Seguro que sí Porque además La unión hace la fuerza Y luego también La expansión del deporte Y la regularización Del deporte Invita pues A recibir ayudas También a Organizarse A poder reclamar Como tú bien apuntabas Y eso Eso es interesante ¿No? Ahora Ahora Tú fíjate De que yo Cojo Y recibo información ¿No? De que Para el próximo Día cinco ¿No? De noviembre Realizáis un torneo Aquí en Del Monseñor En Nahuel ¿No? Y me gustaría Que me explicaras Cómo va a ir La organización Del torneo Quién va a participar Y demás Bueno Ese torneo Va a ser un Interescolar Vamos a Dar inicio Con diez Escuelas Escuelas públicas Y algunos Colegios privados También Vamos a tener También Cuatro Escuelas Que no van a Participar De la competencia Pero si van a entrar A ser amistosos Porque todavía Están En un proceso De aprendizaje Los chingos Todavía No están Como para jugar Una competencia Pero si Nosotros queremos Integrarlos Porque ellos realmente Tienen mucha Motivación Y nosotros Durante dos semanas Estuvimos entregando Unas camisetas Que nos donaron Y los niños Estaban felices O sea Felices De tener Esas camisetas De poder jugar Y la verdad Que estaban Con mucha ilusión Y eso La verdad Que a nosotros Nos ayuda mucho Al trabajo Que estamos haciendo Porque también El apoyo Del distrito De los distritos De aquí Los distritos Educativos Que son al final Independientes Del Ministerio De Educación Es importantísimo Porque uno Ya lo está haciendo A nivel De Ministerio Entonces Eso le da Cierto peso Al Al evento Y bueno Con el apoyo De todos Los Profesores De Educación Física Que al final Son los que Promueven Nosotros Hicimos Unas capacitaciones En fútbol Que las impartió Alejandro Trunfini Y la verdad Que tuvimos Una masiva Asistencia De Muchos muchachos Que nos decían Que Ellos cuando hicieron La carrera De Educación Física No les enseñaron Nada de fútbol Entonces Tenían Mucha deficiencia Y bueno Por suerte Tuvimos esa oportunidad De poder De esa Capacitación De primer nivel Ya vamos a hacer El segundo Para que Por lo menos Den inicio A esas prácticas Con los Con los niños Para Comenzar Este torneo Que es Una Continuidad Del torneo Que hicimos Un torneo De clubes Fueron Tres categorías Sub once Sub trece Y sub quince Con los clubes De acá De Bonao Y la verdad Que bueno La idea Es que los chicos Estén jugando Todo el año No solo Con sus clubes Sino también Con sus academias ¿No? Con su Perdón Con sus escuelas Quique ¿Qué hubiera sido Del fútbol dominicano En este tiempo Que hemos estado O estamos intervenidos Si la iniciativa privada Altruista Como la tuya Que también se está haciendo En otros sitios Por ejemplo En el Cibao Que están haciendo El fair play ¿No? Aquí en Puerto Plata Están haciendo ahora Un torneo De fútbol base Y el mes que viene Empieza también El torneo De la provincia Aquí en Puerto Plata ¿Qué sería? ¿Qué hubiera sido Del fútbol? Bueno Yo creo Que al final Más O menos Todo el mundo Trata De hacer En su En su Capacidad Hacer fútbol Yo digo Yo tengo 20 años Viviendo en este país Y Siempre Había escuchado En San Cristóbal En Moca En Jarabacoa En La Vega En Santo Domingo Con Con Bancreditar Después con Barcelona El mismo Pantoja Con la gente De OIM De la universidad Que siempre Ha estado Lo que pasa es que Bueno Que ahora Creo que Hay un apoyo A nivel Privado De empresas Que están viendo Que se está organizando Y que Hace al final Que esto Aunque no Uno no pueda vivir De ello Pero Cubre gastos Y todos los Por suerte Los torneos Que hemos hecho Las actividades Que hemos hecho Se han cubierto Los gastos Y eso Es en parte De las empresas privadas Que han apoyado Yo sé que para el fútbol Profesional Son otros Montos Y estamos hablando De otras cifras Pero Por lo menos A nivel Formativo Torneos De chicos O a nivel escolar Todo lo que son Las copas Claro Todas las copas De todas las empresas Que Que bueno Que están invirtiendo Obviamente Tienen un retorno Porque ellos Están Haciendo publicidad Pero Son iniciativas Que realmente Apoyan Impulsan El fútbol Y que Creo que está Creciendo Muchísimo O sea Ya no es Lo de antes Que no sabían Ni que era el fútbol Y ahora Me pasó Con lo de Diego Forlán Me pasó Cuando hicimos También El simposio O sea Que la gente Ya conoce Ya Algo sabe O ha escuchado Algún jugador O algún O un hijo juega O un sobrino O un primo O sea Entonces Yo creo que Más temprano Que tarde Va a haber Una explosión Va a haber Algo que Que haga el click Y que realmente Bueno La gente Que quizás La mayoría Que no vive del fútbol Va a poder vivir del fútbol Porque ya Los libre empleos Van A ir Digamos No desapareciendo Pero ya Va a ser mucho más fácil Para los profesores Que repite Que tenía que andar corriendo Salir de un colegio Y irse al otro Y de noche Entrenar Algún equipito Ya De a poco Se quedan con uno solo Se quedan en un colegio Agarran algo De la liga profesional Entonces Creo que Todo eso es positivo Y bueno Y también obviamente El trabajo de todos Porque acá La prensa También hace su papel Creo que todos Todos los involucrados Al final Contribuimos A que esa masa Vaya 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 caminando Tú fíjate Que tú me lo estabas comentando Hace un momentito De que estamos En uno de los deportes Yo diría que El deporte Más rico Que se practica Y lamentablemente Estamos en un país Que recibe Muchos millones de dólares Para la expansión Para el desarrollo Del fútbol Y equipos humildes O competiciones humildes Como la que Tú estás organizando En este caso Pues tiene que estar Casi bien Viviendo de las migajas O de las donaciones Y esto Esto es lamentable Y cuidado Yo cada vez Que escucho Y te lo juro por Dios Cada vez que escucho Hemos recibido Una donación Hemos recibido Yo es que me siento mal Pero que muy mal Porque casi bien Eso nos está marcando De como si fuéramos Un país Subdesarrollado Y lo que Es República Dominicana Es un país emergente Que fíjate tú La gran riqueza Que tenemos De turismo De naturaleza Etcétera Y aquí tenemos Que ir siempre Como si fuéramos En la mendicidad Más pura y dura Pero no solamente En el aspecto este Que tú dices Que están entregando Botas Balones Mallas Sino que En cualquier otro Estamento En otro sitio Te encuentras Que están entregando Libros O lapiceros O bolígrafos O papel Y eso A mí me sonroja muchísimo ¿No? Sí Bueno Uno tiene que tomarlo Al final La parte positiva Este Al final ¿Qué sé yo? Yo creo que Que recibir Es parte De O dar ¿No? Es parte De lo que uno recibe O sea Nosotros Yo por ejemplo Justo hoy Terminé de entregar Todas las camisetas Y Y tenía Varias Camisetas En mi casa Y tenía Este De estos bultitos Para llevar Los Los botines Y Y la verdad O sea A mí me hace bien Todo eso O sea Creo que a todos Nos hace bien Siempre Poder entregar Y que haya gente Que Que quiera hacerlo O sea Yo te entiendo Desde tu punto de vista Pero Hay que entender También que Cuidado Lo digo Lo digo con Con todo el agradecimiento A esa persona que dona Cuidado No Claro No estoy criticando No estoy criticando La Al donante Sino que estoy criticando Al país A la organización De fútbol De este país Que Teniendo los recursos Que tiene Y que recibe Pues No los está Exponiendo A ese fútbol Del patio Que vosotros Estáis dedicando Altruistamente Vuestro tiempo Y vuestra profesionalidad ¿No? Sí Bueno Acordate Sabía que también Que venimos de un proceso Que todos conocemos Ahora hay una regularización Hay un proceso De normalización De acomodar Un poquito Todo De planificar Lo que Lo que tendrían Que hacer La persona O las personas Que van a entrar Yo creo que también Hay que mirar Para adelante No hay que mirar Para atrás Yo creo que se vienen Cosas muy buenas El que esté ahí Entiendo Que Se va A A tener un equipo De gente Capacitada Porque creo que hay Gente capacitada Acá Que tiene Tiene Experiencia Y el conocimiento Como para poder hacer Cada una de las cosas Que hay que hacer En una federación Entonces Yo creo que hay que Mirar para adelante Pensar En En eso En que De que podemos Para mí Podemos ser Una potencia En la zona No solo en el Caribe Yo creo que podemos Llegar un poquito más A Centroamérica Nosotros Conozco bastante El fútbol De Centroamérica Tengo Tengo Mucha gente Conocida Amigos Y No estamos tan lejos O sea A nivel deportivo Ni a nivel Tampoco Institucional O sea Nosotros Con Pantoja Nos tocó Ir a A eventos Con CACAF En el año Creo que fue En el 2017 Si mal no recuerdo Nos Nos galardos No como El club Modelo De la región Del Caribe O sea Si teníamos Cuatro años Trabajando O sea Tres años Y medio Entendés Los Jamaitinos Tienen Muchísimos Años Los Trinitarios Los Haitianos Y Quedamos Que hicimos Una exposición En CONCACAF Que fue La verdad Que fue Algo Espectacular Y eso La verdad Que lo puede Hacer Ciudad Lo puede Hacer Cualquier Otro Club Que se Organice Un poquito Porque Hay Creo Que Hay Como Para Hacerlo Lo que Si Obviamente O sea FIFA Creo Que cree En este Fútbol En el Fútbol Dominicano Creo Por lo que Yo he hablado Con gente De CONCACAF Que FIFA Apuesta A que República Dominicana Sea La liga Modelo La liga La mejor liga De la zona Y nosotros Gratis No va a ser Ni nos van a traer Gente Tenemos que ser Nosotros Los que hagamos Eso O sea No es que Esto va Un día Para otro Va a despertar Y somos los mejores No Somos nosotros Los que tenemos Que trabajar Entonces Que entre ahí Lo hemos hablado Varias veces O sea Que entre ahí Va a tener que trabajar Obviamente Va a tener el apoyo Y mirá la suerte Que tenemos Que vamos a tener Un apoyo Hay países Que ni apoyo Tienen Porque ya ni los miran Porque hay mucha corrupción Porque es una desorganización Total Nosotros Nos están mirando Y nos están Apoyando O sea Entonces Tenemos que aprovechar Ya bastantes años Perdimos Que se perdieron Lamentablemente Por no hacer Quizás Las cosas De la mejor manera Ya Borremos Y vamos a empezar De cero Y creo A mi entender Creo que hay gente Capacitar Para poder Manejar Y poder ser La liga Y el mejor fútbol Del Caribe Yo también pienso Lo mismo Y ya para concluir Quique Tú eres un hombre De proyectos Que no te queda Nunca parado Porque a cada momento Te veo O te veo en un campo O te veo en el otro Pero también te veo Organizando eventos ¿Cuál es el próximo Que tienes en cartera? Bueno Vamos a hacer Un torneo En Punta Cana De fútbol De fútbol Por tu zona Por tu zona Por Puerto Plata Y Elena está en Canadá Pero bueno Ella está trabajando En un club De Canadá Hace muchos años Ella es dominicana Ha estado muy metida Aquí en el fútbol Femenino Y bueno Y entendimos Que había una necesidad De hacer un torneo Obviamente Un paraíso Que ya solo Con el nombre Atrae Porque Punta Cana Es un punto Turístico mundial Y bueno Y aprovechar Obviamente Con los clubes De aquí Y los contactos Que uno tiene Por todos lados De poder traer Academias Clubes Para Para que Vengan a Disfrutar No solo Los padres Que van a venir De vacaciones Sino que los chicos Vengan a jugar Y que Disfruten Una semana De fútbol Ahí en En esas instalaciones Esto es en Julio En julio Del 2020 Por lo que entiendo Es un torneo Internacional Porque van a venir Equipos Equipos del exterior Y lo que es una pena Quique ya para La última que te lanzo Lo que es una pena Es que no explotemos Los recursos De nuestro país Para organizar Muchos más eventos De este tipo Porque fíjate Hay miles y miles De países en el mundo Que practican el fútbol Y podríamos ir Organizando Y explotando Nuestro potencial Turístico Y deportivo En todo el mundo ¿No? Sí, claro De hecho Yo todas las actividades Que hago Las informo Invito siempre A la federación Si pueden Estar Siempre mejor Yo siempre Obviamente Que Soy un agradecido Y lo hago Si ellos colaboran Perfecto Si no colaboran O no pueden estar No hay ningún problema Los que No dependemos Tanto quizás De una federación Vamos a seguir Haciendo las cosas igual O sea Y la mayoría Lo hacemos así Porque estamos A nivel privado Entonces Ojalá Que se pueda organizar Ojalá Que la federación Escuche un poquito más Vea un poquito más Pero Vamos a seguir Haciendo las cosas igual Con el apoyo O sin el apoyo Vamos a Tratar siempre De hacer eventos Que Que bueno Que ayuden Que contribuyan A Al fútbol dominicano Pues Quique Ya sabes que aquí Tienes tu casa Para todo lo que precises Te agradezco Como siempre Tu gentileza Con mi persona Con mi programa Y con mis oyentes Y bueno Estamos en contacto Y nos seguimos viendo Por los terrenos de juego Así es Muchísimas gracias Javier Muy buen trabajo Y buenas noches Para todos Muchas gracias A ti por todo Bueno señores Y aquí teníamos Aquí que costa Un amigo Que Tenemos la oportunidad De vez en cuando Encontrarnos En los terrenos de juego En el campo del Cibao En el campo de Moca O en el campo de la Vega En todos los campos Que uno va Porque nosotros Si que somos de aquellos Que pisamos el terreno de juego Porque si no No te enteras De muchas cosas Y casi todo Lo que te enteras Siempre Es a través de chisme Y estando En el meollo De la cuestión Es mucho más fácil El trasladarles A ustedes La opinión Siempre Y cuando Sea contrastada Ahora mismo Por ejemplo Hay en Capilla Una noticia Muy importante Que se está acabando De perfilar Se está acabando De limar Porque Lanzarla Por lanzarla Sería un poco Convulsiva Y entonces Pero bueno Esto no es El que Sino El caso Es de que Si no Estás en el sitio Pues no te enteras Y de esta forma Pues tenemos la oportunidad De comentarla Luego Enterarnos Analizarla Concretarla Depurarla Y luego Trasladarla A los oyentes Si es preciso Y necesario Que señores No vean ustedes Es que hay muchas cosas Que se pululan Que se hablan Que se dicen Que no se sacan En la antena Yo diría que en la antena Podríamos estar sacando Siendo Bastante optimista Bastante optimista Alrededor del 4 o 5% De la información Que un periodista Tiene encima De su mesa De trabajo Y tienes que ir Puliendola Y organizándola Porque muchas veces Fíjense ustedes Lo que diferencia Una cosa De la otra A veces Tú tienes organizado Un programa Tienes Estipulado Una Una agenda De trabajo Y cuando Esa agenda De trabajo Se te rompe Por cualquier cuestión Porque el invitado No está O lo que sea Ha tenido Una No sé Cualquier tipo De compromiso A veces A veces uno No sabe No sabe cómo Continuar La situación Y en ocasiones Prefiere Incluso Yo lo hago Dar el programa Por cerrado Antes de hablar Cosas Sin mucha coherencia Y esto Y esto es normal Al menos En mí Porque Yo como Ustedes saben Desde el inicio De la voz radio Y redes Siempre les dije A ustedes De que quería Que la noticia En nuestro programa Fueran los propios Protagonistas Que la Que la hacen Que la Que la ejecutan Y Esa norma Es la que he seguido Siempre La que quiero La que quiero Seguir aquí En la voz radio La que he seguido Siempre Cuando yo he tenido Una parte importante De De voz Y de voto No estando Como un florero Porque En ocasiones También uno Por cualquier cuestión Pues Le intentan Poner como un florero Y cuando Uno se siente Importante En un programa O es importante En un programa No hablo De A nivel De No sé No quiero Llevar a confusión Cuando digo importante Se siente importante Es que se siente Respaldado Por sus oyentes En este caso Como ustedes O por la dirección Del programa O por O porque tú estás Realizando Todo lo que Allí Te 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 conlleva Y entonces Bueno Pues Esto Esta Esta es Mi 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 Ley Por llamarlo De alguna Forma De que Yo siempre Prefiero quedarme En un segundo Término Para que En la primera Línea de ataque Estén los protagonistas Y se extiendan Ellos En las En las Respuestas Que yo Evidentemente Les intento sacar Para que ustedes Reciban La información Ese es Ese es Mi mérito O mi demérito Que ustedes reciban La información Que a ustedes Le interesa Y a mí Profesionalmente También Esta es la Diosincrasia Que yo llevo Bueno Vamos a Hacer Eso Un alto En el camino De nuevo Me voy a hidratar Un poquito Porque tengo La garganta Un poquito Cascadilla Y Nada En un segundo Estoy con todos Ustedes Y vamos A hablar Con nuestro Segundo Invitado De la noche Que es el señor Franchi Félix De Azua Ahí Nada Un minutito Está con nosotros Si te gusta El fútbol Y eres de Puerto Plata No vives en Ponerse en contacto Con Atlántico Fútbol Club En su escuela Con categorías Desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Alevines Infantil Cadete Y juvenil Podrás inscribirte Por una cantidad De mil pesos Dominicanos Y una mensualidad De quinientos Llama Al 829 330 9335 Repito 829 330 9335 Las prácticas El lunes Martes Nueves y viernes De 4 a 5 30 pm Únete A la máquina Azul Atlántico Fútbol Club Una pasión Una pasión Que se expasa Contagna Todos Todos Pasión De equipo La pasión Del ciudad Que se volvió El equipo Más alegre Gol Tras gol Tras gol Jugada No te pierdas 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 Visítanos El estadio Síguenos En redes Y en redes El estadio De equipo De equipo De equipo De equipo De equipo Contagno De equipo De equipo De la piedra La acción De la naranja De la WPC Ahí estamos haciendo ya el lanzamiento de la llamada Muy buenas noches ¿Cómo estamos señor Franchi? Gracias por atenderme Buenas noches Javier ¿Cómo estamos? Siempre la orden y presto para servirle Gracias por su segunda invitación a su excelente programa Para mí es un placer el tenerle en sintonía porque bueno es importante el conocer la base de nuestro fútbol dominicano y quién mejor que bajar a las provincias, bajar al fútbol del patio ¿no? porque ustedes están viviendo el pulso diario de nuestro deporte ¿no? Es correcto es correcto, el día a día en la provincia que con toda la precariedad y los esfuerzos y tratamos de dar nuestro granito de arena para que los niños estén felices ¿Cómo está? Maravilloso ¿Cómo está la provincia de Azua en estos momentos con ese proceso de incorporación con ese proceso que estamos viendo ya desde hace unos meses? Ha sido un proceso que lo hemos tratado por etapas desde inicio desde hace años ya tenemos muchos años trabajando los clubes los clubes que logramos incorporar eran clubes que no eran afiliados a la asociación existente por causas ajenas que uno nunca entendía se da la oportunidad con la comisión una oportunidad justa en la cual si cada quien hacía lo que tenía que hacer quedaba incorporado como es el caso de ahora cuatro clubes que hicimos el proceso uno todavía está en proceso de procuraduría y los demás ya terminaron prácticamente su proceso lo que nos da la tranquilidad porque tenían el fútbol como les explico más de 30 años a la misma persona y apoyamos aprobamos nuestras esperanzas en un cambio y se ha dado gracias señor ¿Costó mucho que la gente se mentalizara en que se tenía que regularizar la situación para el bienestar y la expansión del fútbol en la provincia? Sí, sí totalmente cuesta mucho porque en la provincia nosotros acá por ejemplo fue muchas reuniones muchas conversaciones hacerle entender a los otros directivos de otros clubes que la parte de incorporación no es solo ver la parte monetaria sino la parte fundamental de que también es una inversión eso mañana puede traer ciertas ciertas ventajas ciertos beneficios para cada club ahora el compromiso que tenemos ya que lo venden desde un punto de vista diferente es concientizar en los beneficios directos por tu ser incorporado para que le puedas explotar y sacar provecho no solo de sentarte a esperar que la federación mañana te asigne x cosa o no cada club debe potenciarse y en ese punto que estamos ahora trabajando de hecho parte de la agenda de este fin de semana que tenemos acá es tratar ese tipo de puntos porque es que los clubes no pueden estar siempre a expensas de que la federación le venga a hacer torneos le tenga que dar utilidad todo el tiempo no podemos tener los niños esperando un torneo que haga la federación si uno se detiene a nivel internacional si queremos copiar esos modelos Sudamérica Europa las ligas se están jugando ahora están la Champions luego vienen Eurocopa Copa América entonces hay que la plata no se puede detener para que usted no se puede detener está claro que es así entiendo por lo que usted me está comentando de que han habido cuatro clubes que han hecho los deberes han realizado todo el proceso de incorporación queda todavía hay alguno que le faltan unos pequeños matices y han habido muchos de que no han hecho el trabajo que le correspondía entendemos que no muchos pero porque es que cuando se habla de una provincia de que existen como he escuchado a veces tu programa o otro programa le digo otra franqueza de que hay seis, siete clubes no nos conta de que pueda ser así una provincia que tenga siete clubes totalmente debe debe manifestarse sobre todo en la liga profesional o a nivel de selección como una potencia entonces las realidades son esas o sea cuando hablamos siete clubes incluso el mismo proceso flipar con él de que mucha gente se quejaba en realidad nosotros siempre tuvimos claro nuestro parecer en cuanto a todo el proceso nosotros escuchamos a la comisión y acatamos todo lo que la comisión nos propuso era un poquito cuesta arriba entre algunos directores técnicos que decían pero que hay gasto dinero porque la gente se basa en lo monetario pero nosotros trazamos las pautas nosotros incluso yo te puedo decir que aquí muchas provincias muchos clubes se han quejado del FIFA con él nosotros siempre tuvimos claro un FIFA con él a la verdad que nosotros nos manifestaron de que deberíamos tener dos o más categorías bueno cada categoría debe tener mínimo una selección mínima de 23 jugadores entonces partiendo de ahí nosotros tomamos como referencia que deberían ser más de la cantidad que incluso la comisión ya después se supo que tituló nosotros incluso si tú entrabas a FIFA con él no sé si tú tenías la oportunidad en el portal de FIFA con él ok en la oportunidad de FIFA en el portal de FIFA con él el primer número que te sale es un 50 y eso nosotros nosotros no validamos por ahí mismo bueno usted incluso le decía en reunión a los directivos y no coloquen 50 coloquen 50 a veces tenemos 70 en algún club pongan los 70 pero a veces la gente un poquito deja de un poquito de cosas entiendo que quizá algún club más por dejar eso no sé porque la situación no se llegó a incorporar pero no creo que más con cantidad de jugadores con cantidad de jugadores correspondientes para FIFA con él no creo que pase que lleguen a más de 5 ya no no tienen no tienen más de 5 a mí a mí siempre me ha dado la impresión cuando he escuchado alguna asociación algún club porque no todos salen en el programa sino que a veces también tienes conversaciones privadas con ellos de que cuando todo el mundo alegaba o mucha parte de las personas alegaban esa esa problemática del FIFA con él de la inscripción de los jugadores a mí también me daba la impresión en muchas ocasiones de que había sido más dejadez de la persona que estaba encargada de hacer la incorporación porque además no te salen los números con la cantidad de días que ha habido hombre un día puede fallar la plataforma dos, tres, cuatro pongamos una semana si usted quiere pero lo que no es normal que para incorporar 45 niños no se haya podido incorporar por el problema del sistema porque vamos 45 niños tú los inscribes perfectamente en un día o ponle que tengan mucho trabajo y tengas que invertir dos y con la cantidad de espacio y tiempo que ha habido pues a mí no me salen los números y me ha dado la sensación esa de que hemos trabajado un poquito a la dominicana bueno pues ya llegará el momento ya lo haré ya incorporaré y luego a última hora bueno había una prórroga tranquilo que vendrá otra y vendrá otra y vendrá otra y a muchos les ha pillado el toro ¿no? es totalmente correcto incluso tú te das cuenta con algunos clubes que yo tenía que escuchar en tu programa de que decían que tenían hasta 70 y 100 niños entonces tú te preguntas entonces ¿por qué no lo hiciste? yo creo que había muchas provincias mal acostumbradas a procesos anteriores de gestión anterior en el cual todo eso se apañaba y no pasaba nada es un trabajo que como uno no estaba acostumbrado a la organización si es un trabajo un poquito vamos a decir tedioso al inicio pero después que ya tú tomabas el control de lo que eran los datos de los niños para digitarlo y para ya después de eso ahora uno lo hace con toda porque como tú no conocías pero ya es mucho más fácil además siempre hubo un soporte técnico de parte de la comisión por respecto a eso para asesorarte e indicarte los pasos a seguir o sea por eso digo que hubo negligencia entonces cuando un club de una provincia te dice ah porque si fue con esto y aquello y mi club tiene como 80 niños entonces ¿por qué no se hizo la vez? yo entiendo que 5 o 10 niños hasta pudieron quedar afuera como acá la club de nosotros acá acá en la provincia de Azo pero nosotros digitamos porque a veces papá que tú le dices el acta y uno no tenía por lo regular base de datos a menos que no sean niños que participaran en torneos oficiales y como nosotros no éramos clubes afiliados nunca participamos en torneos oficiales de la federación anterior vamos a decirlo así y nosotros siempre hemos hecho nuestro torneo privado directo y no teníamos esa base de datos pero automáticamente cuando la comisión nosotros pusimos manos a la obra con esto o sea que hubo parte de como somos dominicanos y como era también la parte anterior de la federación que cosas así no había problema se solucionaban ¿no? Frankie una cosa interesante ¿no? fíjate tú ayer salía ese anunciado por parte de la federación dominicana de fútbol ¿no? que a partir del día 1 de noviembre se va a abrir de nuevo pues el FIFA con él y que bueno que ya no va a ser gratis sino que va a haber unos montos unos costes de registro de club de registro de jugadores de transferencia de jugador registro de técnico y préstamo de jugadores ¿no? hay un baremum que oscila desde los mil pesos de los registros de club ¿no? pues a cantidad de 250 750 500 pesos ¿cómo ves tú esta esta postura este este anunciado por parte de la federación que no a todo el mundo le ha gustado? es normal que nos guste acá que nos hablan de un costo un pago por un servicio donde anteriormente era gratis todo el mundo va a estallar todo el mundo va y sobre todo que a mi entender lo que el concepto es lo que le garantiza a cada club la propiedad digamos de jugador ¿no? si 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 estuviéramos recibiendo beneficio a nivel digamos internacional en base a un jugador a lo mejor todo el mundo no se le hiciera tan pesado esta información cada cada club que por ejemplo nosotros que registramos ya una cantidad y siempre van llegando niños nuevos y porque es parte normal del proceso y lo tiene cada club deberá entender de que es lo más conveniente registrar a sus jugadores porque el mismo hecho de que la selección se esté viendo a nivel internacional nos proyecta más y tiene más oportunidad para nuestros jugadores mañana que el beneficio a lo mejor no lo vea directo ahora pero todo es un proceso ya cada quien lo manejará cada club nosotros vamos a tomar una decisión en base a esa parte y veremos cómo lo iremos resolviendo porque la parte de la provincia son un poquito más complicados que lo que es la parte del distrito nacional pero para todo es solución yo entiendo que si la plataforma debe estar activa y es para beneficio de cada jugador porque es que no sabemos mañana un club puede tener un jugador que puede tener una oportunidad a nivel internacional o también a nivel nacional porque la idea es eso de que nosotros no, no, no sigue, sigue, sigue la idea es esa de que mañana nuestros jugadores puedan ser expuestos nosotros nuestro interés principal es eso exponer la marca provincia o sea que nuestros jugadores se puedan ver porque de que le vale a cada club que tenemos allá que tenemos ya varios años trabajando ahí una cantidad de niños específicas en un terreno o un terreno ¿verdad? practicando el deporte y eso por más esfuerzo que uno va haciendo torneos a nivel privado como lo hacíamos los niños se quedan los jóvenes se quedan a la gatera y se van saliendo ya a cierta edad porque la vida tiene que la vida tanto mando pero camino es la palabra además tú ten en cuenta una cosa yo creo que se acabará toda la dislexia informativa y comunicativa y de problema en este tema cuando el primer club reciba su premio económico de haber formado algún jugador y que ese jugador pues gracias a esta norma estaba registrado en FIFA porque si no hubiera pasado lo que ha pasado ahora y lo que ha pasado hasta ahora de que chicos que han tenido proyecciones se han formado en las asociaciones o los clubes de barrio pues no han recibido ni un peso y quieras que no pues tú ahí has invertido un tiempo has invertido unos recursos económicos y bueno si luego te lo compensan por la formación del chico que ha llegado muy alto o ha llegado al puesto que haya sido pues siempre siempre es bueno claro claro y que por ejemplo hay muchos niños y muchas escuelas de nuestro país algún niño se ha ido desde pequeñito que inició a temprana edad con un X club y se han ido a Europa o Estados Unidos a vivir porque la vida de su padre ha cambiado y nosotros mismos acá tenemos algunos niños tenemos niños que están en un club de Tenerife pero si no estás registrado es más difícil mañana si el niño no quiere reconocer a menos que haya un dato palpable tú no puedes no va a tener derecho a nada pero ya cuando existe lo que me va a poner te da como un aval de que puedes mañana recibir algún algunos digamos beneficio directo a tu club por medio de la formación del jugador seguro seguro que es así ¿cuántos cuántos atletas estáis ahora manejando ya oficialmente en la provincia? entre los tres clubes digamos entre los cuatro clubes cada club tienen más de 70 jugadores cada club entre diferentes categorías incluso nosotros ahora dentro de la reunión que tenemos el fin de semana tenemos toda la intención y el plan de de participar en el torneo femenino nacional ya nos acercamos a la reunión porque queremos explotar ya que tenemos tenemos buen equipo en la rama infantil y juvenil y con miras a uno o dos años también entrar al superior femenino esa es la parte del femenino que queremos también explotar allá pero nuestros clubes van a su práctica diariamente cada club tiene su horario definido es interesante y expansivo lo que está pasando con el fútbol femenino a nivel mundial y evidentemente aquí en República Dominicana también también se va a expansionar la postulación de esa nueva competición organizativa por parte de la Federación Dominicana de Fútbol ¿cómo la ves? ¿cómo la presientes? ¿cómo la presagias? lo importante es iniciar lo importante es iniciar y es algo como un mandato de FIFA con una cantidad de clubes específicos esto es a nivel de clubes antes antes era más difícil porque los clubes eran el que quisiera el otro ahora esto es una oportunidad viable ya el torneo dirá y todo dirá pero lo importante es iniciar yo creo que la comisión tiene la voluntad ya que en un torneo de seis meses lo importante es que inicie bajo los reglamentos que ellos entienden y que cada club que se comprometa deba cumplir tanto a nivel de jugadores de logística y de todo yo lo que entiendo que como es digamos primera vez en esa categoría lo importante es que se inicie y ya veremos que depara porque la oportunidad de estar en aquel club menino son bastante amplias ¿no crees tú que hubiera sido también de rigor de que lo mismo que la comisión normalizadora está intentando dejar el fútbol femenino organizativamente más o menos un poco estructurado al menos para que inicie ya la competición a partir del próximo mes de noviembre si Dios lo permite también tenía que haber hecho lo propio con el fútbol masculino porque fíjate tú de que si no nos vamos a encontrar con el hecho de que ahora cuando entre el próximo comité ejecutivo ¿no? pues queda de la mano de Dios y tiene que perder un tiempo para organizar toda esa estructura del fútbol masculino desde la superior hasta la inferior ¿no? entonces yo pienso de que la comisión normalizadora tenía que haber dado también a haber sido un poquito más valiente dar este paso al frente y dejar al menos una estructura mínima para que el fútbol masculino quedara organizado hay que entender que la comisión tiene que manejar las pautas que manda el FIFA yo entiendo que ya ellos con el tiempo que les queda lo que queda es a mi entender ¿no? es una simple opinión por estar equivocado es la parte fundamental por la cual ellos están y es la parte organizativa y estructural ya de la federación para los que sean escogidos o sea la persona que llegue mañana porque ya el tiempo a mi entender ellos ya no ya no le quedan mucho ¿tú quieres decir que aquí no en este hecho no ha corrido un poco más el dinero el dinero y la cabeza junto que con la necesidad porque me vengo a explicar todos sabemos esos 450 millones que ha destinado fifa para el desarrollo del fútbol femenino quizá ese mismo impulso no lo ha hecho para el fútbol masculino y la comisión no quería de que se le escapara este tren todo es todo es posible pero como peritero ellos están bajo la porta de fifa el que le indica cómo debe ir el programa ya ellos tendrían que tomar su ejecución en parte los programas de fifa es mi entender yo no te puedo manejar esa 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 información la que sé que me puedes manejar y me puedes decir y me puedes explicar a mí a los oyentes no es de que bueno el proyecto el proyecto a partir de ya a partir de cuando entre el próximo comité ejecutivo en la provincia de azua cuál va a ser nuestro nuestro proyecto tenemos nuestro programa de trabajo partiendo de lo que es el el personal el equipo de trabajo que ha venido trabajando porque como te decía al inicio los directivos de provincia tenemos que cambiar el chip en cuanto a lo que es el fútbol a cómo ver el fútbol está cambiando hay que cambiar entonces nuestro programa de trabajo va en proyectar la provincia a nivel de selecciones esa es la parte fundamental y estamos construyendo un terreno un campo de fútbol un campo de fútbol salas porque queremos que los equipos nos visiten pero tenemos que tener un campo adecuado el campo que estamos que se practica es un campo que pertenece al ministerio del deporte no está en condiciones como la mayoría de los campos de nuestro país esperamos tanto la ayuda del ministerio como la parte de la federación de que vayan auxilios a ese terreno porque las condiciones están dadas pero mientras nosotros estamos construyendo que es una de nuestras prioridades porque se está jugando mucho fútbol a nivel nacional pero si tú no tienes un campo adecuado nadie te va a visitar entonces para poder proyectar toda nuestra categoría necesitamos tener un campo adecuado en el cual podamos decir mañana a cualquier equipo de la liga te voy a presentar mi sub-20 y a lo mejor algunos jugadores que de hecho tenemos algunos que están en algunos clubes pero si van a nuestro escenario es más fácil que tú enviar un jugador ve a X Club a probarte no quisiera que fuera mi selección de Azo de mi provincia que me duele vamos a jugar y ahí que se puedan ver los jugadores ellos el club X de la liga vaya con sus personal sus técnicos y puedan decidir por algunos jugadores qué es lo que queremos ayudar y potencializarlos sensibilizarlos ya en un futuro a medida de lo que sea la federación y el mismo fuego vaya demandando nadie sabe si en un futuro podemos entrar a la liga pero de momento tenemos la oportunidad de proyectar nuestros jugadores que eso no estaba sucediendo y luego las empresas o sea el sector privado está ya encajando un poquito la similitud de apoyar en un poquito mayor término hacia los equipos que practican el fútbol aquí en la provincia hacia la asociación hacia las ayudas que necesitáis para la adecuación de ese nuevo terreno de juego aquí había una desconexión total entre los patrocinadores y las personas encargadas del fuego ahora hay una reconciliación total y el hecho de ser incorporado le da un poco más de peso ya que es más formal debido a su incorporación debidamente y a la hora de que se haga el grupo de trabajo como es lo que le hemos denominado oficialmente todo toma más peso por la unión ya se va como persona y se va como institución cuando ven que somos lo que somos del grupo de trabajo se entiende que hay que ayudar estamos construyendo esas digamos esas edificaciones esos terrenos a puro esfuerzo de momento alguna que otra ayuda y a la espera de que los escenarios ya se vean de fútbol realmente porque son terrenos se estamos acondicionando poco a poco es un proceso porque hay una parte económica y como te digo de momento se ha ido supliéndola de manera personal y estamos trabajando con esos fines y ver a medida de que podamos seguir para colocar publicidad y obtener ciertos beneficios en ayuda del mismo terreno que sea una ayuda en especie muy bien luego fíjate tú para el próximo mes de enero inicio de enero vamos a tener ya las elecciones a la federación dominicana de fútbol y tú sabes que en la línea de salida en el punto de salida de momento están calentando seis precandidatos que cada uno con su proyecto y con sus necesidades de apoyo pues están ahí ¿no? ¿te está sonando mucho el celular últimamente ofreciéndote proyectos deportivos interesantes requiriendo vuestro vuestro respaldo? algunos son conocidos otros no son conocidos y no diría que sería mi teléfono habemos más personas yo lo que creo es que cualquier plan que alguno tenga ya que yo alguno escuché entonces tu programa es a la provincia que le va a hablar no a mi persona sus propuestas nosotros tanto clubes como jugadores estaremos puestos escuchar y todo lo que hacemos es en consenso nosotros no hacemos nada de decisión personal de persona de que fulano o de que fulano no es consenso total si van a alguien va a hablar de un plan de trabajo para aspirar a la federación tiene que hablarnos a todos nosotros desde el inicio de este proceso uno fue a ONAP otro fue a Procuraduría otro fue a la VGI y era así que seamos los trabajos con gente siempre en comunicación para hacer las cosas entonces cualquier candidato que tenga la intención esto a nosotros nos ha costado mucho trabajo muchos años en llegar a esta posición y hemos hecho lo que la comisión nos ha pedido y hemos acatado todo lo que la comisión nos ha solicitado y entiendo que fue un esfuerzo de muchas personas una lucha titánica y estamos dispuestos y prestos a escuchar pero tiene que ser a todos te agradezco te agradezco esas palabras porque yo además he hecho una exposición antes del inicio del programa bueno antes del inicio de las entrevistas más o menos compartiendo y hablando de lo que tú de lo que tú estás comentando ahora lo que estás diciendo porque es que hay muchas personas personajes asociaciones de que ya están más o menos predispuestos a un a un proyecto a un candidato sin haber escuchado el resto de el resto de las planchas yo creo que todo el mundo es digno es digno de ser escuchado y tiene que prevalecer el proyecto deportivo para el bienestar del fútbol dominicano y entonces evidentemente tal como tú estás comentando ese proyecto tiene que ser expuesto no solamente a una persona sino a la asociación en sí de que todos los componentes de esa asociación no solamente del comité ejecutivo sino también de los clubs inclusive de los deportistas lo tienen que escuchar y luego por consenso votar a su precandidato a la federación yo lo entiendo de que eso sería la forma normal y regular que se tendrían que hacer las cosas no claro claro y entiendo que alguno como tú manifestas tenga su su compromiso parecer lo respetamos pero en realidad nuestra intención es como te digo que Azoa potenciar la provincia entonces cualquiera que vea con un plan puede manifestarnos nosotros acá lo tenemos para escucharlos a todos y es bajo las condiciones de su plan que vayan acorde uno se alinea uno se va alineando uno ve en base a la propuesta los candidatos no 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 solo que no hablan iguales no actúan iguales ya veremos si tomamos una decisión y nos equivocamos nos equivocamos todos pero no que se equivoque una persona porque entienda que deba ser X persona no es que estemos todos de acuerdo y asumimos todo en riesgo de lo que pueda venir mañana si porque una cosa es lo que te explican al oído y con palabras dulces y proyectos proyectos que pueden ser engañosos y otra cosa es la realidad del día a día que tú estás viendo estás percibiendo y que y que luego puede determinar el futuro no solamente de la asociación sino del fútbol dominicano porque yo entiendo de que este paso que se va a dar al frente ahora es más importante de lo que muchos piensan porque aquí algunos pueden estar relacionados por el tema de amistad el tema de lo que sea pero estamos dando un paso al frente o se tiene que dar un paso al frente que va a ser el futuro del fútbol dominicano y puede ser el futuro de la próxima década de los próximos cuatro años porque si el proyecto que vamos a votar vemos que es un proyecto bueno y que se va a consolidar pues evidentemente el salto cualitativo en nuestro deporte puede ser excepcional y nosotros los que los que pongamos ese voto esa confianza a esos caballeros vamos a ser responsables directos de lo que sucede en nuestro fútbol es totalmente correcto nosotros por eso que decía hicimos la cosa por etapa y por paz y como te digo no ha costado en un momento de años atrás tres, cuatro años atrás yo le decía al director técnico que siempre veían a la asociación como con un poquito de ansiedad yo le decía señores para nosotros hacer fútbol no tenemos que depender de asociaciones pero es importante porque es importante porque a la hora de que veíamos que iba la selección de la provincia no iba el mejor material adecuado a una eliminatoria y nos dolía pero no podíamos hacer nada porque las veces que manifestamos manifestamos a la anterior federación por así decirlo nunca fuimos escuchados porque además ni siquiera estábamos afiliados Dios obró seguimos trabajando llega esta oportunidad gracias a Dios por parte ya sea de la FIFA la comisión como queramos llamarle y la y lo hicimos la incorporación tampoco con una afiliación entendíamos que a lo mejor otra persona pudo haber hecho de una manera otra a quizá también algunas incorporaciones no sabemos pero nosotros lo hicimos porque entendíamos que que la incorporación no podía traer algunos algunos beneficios esa es la parte la parte inicial y después el proceso todo el proceso que se han venido dando lo hemos hecho de una manera coherente y como te digo siempre en consenso se da la situación en la que estamos ahora gracias al Señor que era nuestra prioridad nuestra prioridad era la provincia nuestra prioridad no es quién va a ser el presidente que no deja de ser importante claro que no nuestra prioridad era la provincia hace un momento llegará a analizar el candidato de momento no hemos estado pensando en ninguno porque las necesidades que tenemos y las urgencias que tenemos no tenemos el tiempo para eso de momento no y sobre todo cuando queda tiempo ya que algunos no han venido acá a lo mejor con medio de tu programa se nos acercan pero que conste que es a todos no a mí ni a lo otro pero por medio de uno tendrá que comunicar yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con alguien que si me escucha lo sabrano a quien me refiero de que me decía de que no era preciso ir a todos los sitios porque muchos ya conocían su trayectoria y entonces yo creo de que eso es un error porque yo puedo conocer tu trayectoria dentro evidentemente de un ámbito X pero lo que yo conozca tu trayectoria no quiere decir que yo conozca tu proyecto no quiere decir que conozca tu equipo de trabajo no quiere decir que tú a mí me hayas explicado o que yo sobreentienda lo que tú puedes hacer o no puedes hacer entonces está muy bien en confiar en las personas está muy bien en confiar en aquel que tú llevas conociendo de más o menos tiempo pero como bien tú estás apuntando y ahí yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo tienes que bajar descender a la provincia y explicar no solamente al presidente o al posible presidente de la asociación sino a todo el conjunto global de esa asociación ¿qué es lo que piensas hacer tú? no solamente por esa provincia que también sino también en el conjunto global de nuestro fútbol ¿no? claro claro además un punto que tú aclaras es a veces candidatos son las personas ahora vamos a ver el equipo quien te rodea también son situaciones que tú puedes creer a una persona pero si el grupo que te está rodeando tú entiendes que no le va a ayudar entonces también todo eso va de la mano y yo entiendo que si tú tienes una aspiración debe 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 ir a su mano a mano en cada provincia no sé si es porque Asua digamos fíjate qué pasó con Asua en una primera instancia Asua queda fuera en la publicación de las provincias aprobadas luego Asua se determinó de que no hubo una actualización adecuada y Asua se inserta digamos así como provincia hábil quizás ahora como Asua no es digamos para muchos la potencia de fútbol a lo mejor está así bajo perfil pero nada hay tiempo hay tiempo para que visiten hay tiempo para que contacten y nosotros como digo dispuesto a escuchar no habría problema con eso nosotros ahora nosotros tenemos nuestro plan de aquí a diciembre particularmente enero nosotros empezamos a organizar lo que es la copa navideña ahora que son por negros duran un mes vamos a si les quiere entrar el femenino nosotros siempre hablo de nosotros ya lo que venga externo veremos y analizamos y lo conversamos de todas las maneras que los candidatos o equipes no hay problema con eso aquí estamos para eso o sea ahora ya estáis pensando en ese torneo femenino perdón en ese torneo navideño que vais a organizar para es para diciembre ¿no supongo? arranque en noviembre y termina en diciembre en toda la categoría modalidad de sala y campo también nosotros habilitamos dentro de por ejemplo hay un play de béisbol muy amigo un club amigo de béisbol y nos presta su terreno ahí entra damos las porterías móviles y vamos allá y jugamos sala también una área jugamos tarde y noche una cancha de baloncesto que tiene luces dentro de la precariedad de que hay se hace fútbol ahora nosotros estamos trabajando para que esa precariedad se cambie tanto a nivel de terreno como a nivel de fútbol ¿cuántos equipos van a participar en el torneo? bueno lo que hacemos es que dividimos los equipos por barrios entonces en categorías incluso no solamente los equipos los clubes que están incorporados porque hay otros clubes que quizás no tengan la dimensión de jugadores tan amplia como los ya incorporados pero tienen una categoría uno los invita nosotros invitamos a todos esto es el fútbol de Azo y lo que queremos es que todos participen al igual como ya hicimos un llamado por una convocatoria a los clubes que tengan las niñas para el torneo nacional femenino con las edades para que participen en ese torneo o sea nosotros no tenemos ninguna situación es todo abierto entonces la dimensión de los clubes la vamos a determinar este fin de semana en base a la cantidad de jugadores y a la modalidad de la disciplina porque por ejemplo muchas categorías van a ser de sala y tenemos que dividirla en base a 12 jugadores 10 jugadores y así pero es importante que se siga moviendo el fútbol de la provincia que tengáis ya planificado ese torneo que va a durar estos dos meses y bueno casi bien vais a entrar en volandas al año al año 2020 esperando ya fíjate tú si también entráis en la organización y la competición del fútbol femenino vais a entrar en apogeo para poder empezar a disfrutar del fútbol competitivo desde el primer momento y eso eso es un un haber que estará ahí en el fútbol de Azua y que sin duda alguna es un chance muy importante y muy interesante luego a mí también me gustaría saber para ese torneo que estáis organizando y que vais a que ya está al caer habéis recibido apoyo institucional habéis recibido apoyo de empresas como como ha ido nosotros nos basamos de momento en lo que es el apoyo por amigo privado de momento que hacemos el trabajo la parte gubernamental es un poco complicada a pesar de que siempre es bueno solicitar pero a veces las garantías no están de momento no pueden basar un presupuesto en base a una ayuda gubernamental es más fácil el sector privado y como te digo personas amigas que uno que uno solicita para que esto se realice ya estamos hemos conseguido parte de los juegos de uniformes para los clubes la utilería estamos gestionando utilería estamos gestionando todo para para iniciar con buen pie lo que son esos torneos que por lo regular ya hemos varios años ya realizando y cada día tomando más fuerza nosotros como siempre apuramos el mundo y además eso está bien que lo hagáis porque fíjate si no te voy a pasar como a la provincia del castillo el año pasado que organizaron su torneo también navideño y bueno el alcalde de castillo se hizo el ronso durante un tiempo antes de pagarle la cantidad que habían habían precisado quieras que no pues esto a los pobres organizadores les llevó bueno les da un dolor de tripa a cada momento que alguien le venía a solicitar los gastos del evento que luego cumplieron en el acuerdo pero claro se dilataron mucho en el espacio tiempo y tú sabes que cuando llegas a un compromiso de pago pues se tiene que cumplir sí o sí porque todo el mundo espera ese recibo de un trabajo que ha realizado pues seguiremos en contacto Frankie yo quiero agradecerte como siempre tu sapiencia de estar aquí compartiendo con nosotros del fútbol de Azua evidentemente seguiremos en contacto ya te lo dije en la anterior ocasión porque siempre es bueno bajar unos escalones y meterte en ese fútbol provincial que es el interesante porque no solamente se vive del fútbol del fútbol profesional porque sin vosotros los niños no podrían llegar arriba sin vosotros el fútbol no se expansionaría en República Dominicana porque está muy bien que la imagen pública del fútbol sea la LDF pero esos niños que ven a esos profesionales jugando cada domingo evidentemente se tienen que nutrir y se tienen que formar en el fútbol base que es el trabajo que hacéis vosotros es para quitarse el sombrero agradecerte a ti por el tiempo tu programa siempre es agradable platicar contigo y siempre estamos a la orden ante cualquier situación que tengamos que conversar nuevamente nosotros siempre preocupados por el fútbol total que sería el fútbol nacional y sobre todo nuestra provincia que lo que queremos es que esos jóvenes tengan mayor oportunidad ya después que llegan a 15 y 18 se van perdiendo porque la vida toman otros caminos queremos dar la oportunidad que sea en la liga en otros clubes jugando segundo jugando tercera mañana suponiendo que eso esté que tenga oportunidad de trabajo también porque que se están perdiendo nuestra mayoría de jóvenes y por lo general cuando sales del deporte los caminos que siguen no son los mejores entonces nuestro nuestro plan es poner el formato de arena ya que esos niños sueñan con esos jugadores europeos internacionales por lo menos que puedan tener la oportunidad de jugar en la liga no sé por qué que llaman y le gustan además la labor social y formativa que se hace en el fútbol del patio bueno es muy importante porque te está quitando a niños de la calle a niños que podrían delinquir a niños que no no tendrían formación en muchas situaciones y a través del fútbol están recibiendo esa educación que se imparte a través de entrenadores a través de formadores a través de compañeros mismos y eso es una labor que es para quitarse el sombrero y que yo aplaudo sin duda alguna cada día cuando cuando veo que gente como vosotros estáis ahí luchando y luchando y luchando para no percibir nada nada más que obligaciones y quebraderos de cabeza ¿no? y eso es una labor a tener muy en cuenta correcto esa es la misión la misión es la que tenemos que cumplir todos y aportar no solamente es crítica como vemos en las redes que algo de fútbol es bueno y es candela pues muchísimas gracias hasta la próxima un abrazo muy fuerte igual hermano un placer bye bye bueno señores y aquí ya vamos a poner ese punto y seguido a nuestro a nuestro programa de hoy porque retomaremos la información deportiva del fútbol dominicano pues mañana mañana día miércoles a partir de las 8 pm como solemos hacer cada día ¿no? mañana estará con nosotros nuestro compañero Ángel Ruiz de 12 pasión con él volveremos a encaminar a encarrilar la información del fútbol profesional recuerden de que no solamente tenemos para hablar las semifinales de este pasado fin de semana sino que también tenemos al frente ese próximo ese próximo futuro del próximo fin de semana valga la redundancia donde ya se enfrenta la gran final entre Atlético San Cristóbal y Zibao Zibao Atlético San Cristóbal que se celebrará recuerden ustedes a partir de las 6 pm el próximo sábado en el Zibao Estadio muchos dirán joder ¿por qué se vuelve a jugar en el Zibao Estadio? pues simplemente señores porque se juega el partido en el equipo que ha quedado clasificado en la liga regular por encima y entonces bueno pues este es el hecho de que Zibao había quedado líder y tenía el derecho el derecho a cancha ¿no? como tenía el derecho a jugar el partido de vuelta como local como lo hizo la semana pasada entre Atlántico Fútbol Club de Puerto Plata como digo un placer reciban un cordial saludo desde Puerto Plata República Dominicana donde este seguro servidor con toda su humildad intentó trasladarles la información del fútbol dominicano del patio Xavier Cadalso hoy hablemos o hablamos perdón de fútbol dominicano que es el que nos gusta es el que nos apasiona y sin duda alguna no lo duden es el que nos hace tilín en los corazones bye bye hasta mañana si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Alevines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5 30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club una pasión que se expande contagiándonos a todos pasión por el fútbol la pasión del ciudad o fútbol club el equipo más alegre gol tras gol jugada jugada no debierdas el primer para juego de tu equipo